Buenos días, senadores santandereanos, junto al alcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Boorques y representantes del Gobierno Nacional, discutieron cómo avanzar en la construcción de la troncal Norte Sur y, por supuesto, gestionar recursos para esa importante obra de movilidad para la ciudad. La Alcaldía de Bucaramanga recibió a integrantes de la bancada parlamentaria santandereana y al director nacional de planeación, Mauricio Santamaría, para debatir la construcción de la troncal Norte Sur. Este proyecto de la troncal Norte Sur es muy indispensable para mejorar al 100% la movilidad que a veces nos desespera a los ciudadanos de Bucaramanga. El Alcaldía de Bucaramanga, Luis Francisco Boorques, explicó que este megaproyecto vial es una necesidad urgente para mejorar la movilidad de la ciudad. La ampliación de la vía desde el acueducto de Bucaramanga, Quebrada Seca, Carrera Novena, llegando al puente de la novena, continuando el puente de la novena a Ciudad de la Real de Minas y culminando allí en la conectividad con Florida Blanca. Lo cierto es que la bancada parlamentaria de Santander se encuentra unida en el propósito de sacar adelante los proyectos que le interesan al departamento, que mejoran el bienestar de los ciudadanos, en fin. Todos estamos trabajando para que a Bucaramanga y a Santander lleguen los recursos. El senador Honorio Galvis destacó que, por fortuna, la bancada parlamentaria está unida en pro de obras como esta, que son vitales para los santandereanos.